Tan solo en el municipio de San Cristóbal fueron 11 los sectores afectados por las intensas lluvias que cayeron en el día de ayer. El director de Protección Civil, Táchira, Llenardo Canal, ofreció un balance y un reporte sobre la situación en la región. Tanto lo que es el sistema Raman 14 a la altura del sector La Batea, deslizamiento, obstrucción del 100% de la vialidad. En el sector de Madre Juana tuvimos una vivienda que colapsó. Tenemos afectación parcial de la vialidad de este sector. Más de 3.000 familias permanecen incomunicadas ante el colapso casi que total de la vía principal que enlaza al barrio La Playa con las zonas aledañas. En el sector San Francisco, por el incremento del caudal del río Torves, salió de su cauce afectando 18 viviendas, anegando 18 viviendas y colapsando o arrastrando el mismo caudal del Torves. Mientras tanto, la quebrada La Potrera dejó la negación de cinco viviendas del barrio Libertador. Calle 2, donde tenemos cinco viviendas anegadas, producto del incremento del caudal de la quebrada La Potrera. Allí, pues, se hizo el trabajo con Protección Civil Trácila, en aras de verificar y hacer el censo de los daños de enseres que tuvo esa vivienda. Y en el sector de la unidad vecinal, por el incremento del caudal de la quebrada La Carbonera, generó la negación de 40 viviendas de dicho sector. Dentro de esas 40 viviendas también se suma lo que es el misterio de la vivienda, producto del material, el arrastre del material granular que hizo el mismo cuerpo de agua. No se descarta que para las próximas horas se vuelvan a registrar lluvias de moderada intensidad. Protección Civil hace una alerta temprana a la comunidad para que estén prevenidos. Para el Diario del Pueblo, reportó Irima y Hernández.